Y Al habló de su hija Morena porque sufrió un robo millonario, dice. Sí, eso dice muchísimo dinero, supuestamente. ¿Lo tenemos o querés que lo venda nada más? Decime. ¿Lo tenemos? Ah, ¿lo tenemos? ¿Tenemos? ¿Por qué no lo vemos? Por favor. Ahí después charlamos. ¿Te vas a México? Cambiando un poco de tema. ¿Te vas a México? No hay dos meses nada más. Me voy a por laburo, me voy. Me voy a... Un poco de vacaciones y después allá armé una productora y estoy haciendo cosas en coproducción con México, con Colombia. Tengo que estar ahí un mes por lo menos. Así que voy a estar dos meses nada más. No me voy del país. Quédense tranquilos, no se alegren lo que quieran. Me vaya en marzo, vuelvo, voy a seguir laburando. Me imagino que te contactaste con Morena por el robo que sufrió en Córdoba. Hablé ayer, me mensajé y nada más. Me contó que le habían robado plata, pero no tengo mucho más. No sé, qué sé yo. ¿La relación con ella está mejor? ¿Está bien? ¿Cómo está? Es una relación distante, de una distancia necesaria entre los dos y está bien así. Una relación distante, de una distancia necesaria entre los dos y está bien así. Estoy en pareja con María, muy bien. Nos vamos junto a México, obviamente, porque ella además presenta su libro allá también, en México, en España, y sale su libro ahora acá también en Argentina. Yo no estoy peleado con Ventura. Yo no siento estar peleado con Ventura, ojo, ¿eh? Yo a Ventura lo sigo queriendo igual. Nunca me voy a enojar con el gordo. No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr, puteando y todo. No lo van a lograr, de verdad se lo digo. No estoy peleado, no siento que estoy peleado. Yo no le tengo bronca a Luis. De verdad lo digo. Lo quiero, Luis. ¿Con Carmen cómo estás? ¿Con Carmen? Hace mucho que no hablo con Carmen. Con Carmen cero drama tengo, por Dios. ¿Algún chispazo por ahí? Siempre con Carmen el que no tiene chispazo no existe, por Dios. Ajá. Mirá. Perdón, perdón, que estoy sorda. ¿Qué dijo al final? Que con vos está Varo, Varo. Que el que no tiene chispazo con vos no existe. Chispazo de tradición. No, pero yo no estoy mal con él. Además siempre estoy muy agradecida por muchas cosas que hizo por mí y por mi hijo y por la familia. Yo siempre estoy agradecida. Que me enoje por algunas cosas que no me gustan o que critique a alguna cosa, como él hace conmigo, es normal. Son puntadas de tránsito. Y agradezco mucho que nos dio la nota. La verdad que lo veo tranquilo, lo veo bien de salud, que yo recé mucho por la salud de él. Sí, ya está muy recuperado de su voz. Viste que en un momento le costó. Y es que tarda. Ahora, la frase esa... Porque estuvo intubado mucho tiempo. La frase, una distancia necesaria...